Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Intamed. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si venís de otros canales, recordaros que YouTube os permite haceros partners del mismo. Y por último, intento contestar a la mayoría de los comentarios. Recibimos más de 100 diarios y muchas veces me es imposible, pero esperad a ver el vídeo hasta el final, ya que muchas de las dudas que preguntáis las contestamos en los últimos minutos. Son vídeos cortitos, sencillos, didácticos y que son aptos para todos los públicos. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es algo que seguro que a todos vosotros os ha pasado alguna vez, pero que en los niños es muy molesto. Y es cuando se taponan los oídos, sobre todo con los cambios en avión o en los coches, depresión o cuando nos metemos en la piscina, etcétera. Hoy vamos a ver por qué se producen estos taponamientos de los oídos, cuáles son las medidas para evitarlos y sobre todo, si nos pasa, qué hacer con ello. Así que estad atentos porque comenzamos que es una situación muy común y con dos cositas que vamos a contar se solucionan rápidamente. Mirad, nuestros oídos, a nivel del oído medio, el oído se divide en tres partes. En la parte externa, vemos la oreja y luego está el conducto auditivo externo, luego tenemos el tímpano, esa parte ya es el oído medio y luego tenemos otra zona que ya es el oído interno. Bueno, pues ese oído medio, desde el tímpano, donde están todos los huesecillos, etcétera, tiene una trompa que se llama trompa de eustaquio, que se conecta con la garganta y esa trompa lo que hace es airear el tímpano. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es una cavidad llena de aire, se ve afectada por los cambios de presión. Entonces, si yo lo que hago es que cojo un avión y subo, pues vamos a tener un cambio de presión rápidamente. O, que suele ser lo más frecuente, cuando estoy arriba y empieza el descenso del avión. Aunque las cabinas bien presurizadas, pero hay un descenso de presión y entonces va a haber cambios de presión en nuestro oído. Lo mismo cuando estoy buceando, estoy buceando, hay una presión del agua sobre el tímpano, lo mete hacia adentro y entonces si salgo rápidamente, en algunos casos, por lo que sea, la trompa no se abre correctamente, entonces hay un aumento de presión dentro de ese oído medio y además de dolor, porque tira del tímpano hacia medio y lo mantiene a tensión, lo que hace es que provoca que no oiga bien, se me taponan los oídos. Bueno, cuando vamos hacia arriba, cuando estamos, por ejemplo, en un viaje, pues que cogemos y vamos subiendo un puerto o cuando vamos en un avión, siempre que es desde abajo hacia arriba, ese taponamiento suele ser más suave, es decir, los oídos se destaponan con mayor facilidad. El problema es cuando es al revés, cuando volvemos hacia el lugar basal, desde un sitio más alto a un sitio más bajo, porque hay un momento de la presión donde cuando salta ese aumento de presión no lo vamos a poder compensar. ¿Cómo se compensa esto? Pues de dos maneras muy sencillas. La primera de ellas es, mientras estamos bajando, sobre todo cuando dice el piloto, atención, vamos a comenzar el descenso, que suele ser lo habitual, en ese momento tenemos que empezar a compensar. ¿Cómo compensamos? Uno, hablando, dos, masticando chicle y tres, haciendo lo que se llaman maniobras de valsalva no agresivas, maniobras de valsalva o lo que habitualmente la gente dice soplar por los oídos, que es me tapo la nariz, cojo aire y lo intento soltar por la nariz. Al intentar soltarlo por la nariz, como no voy a poder porque la tengo tapada, la nariz y la boca, ese aire va a pasar por la, va a abrir la trompa de eustaquio y va a airear y va a sacar ese aire que tenemos en los, en el oído medio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer sobre todo con los niños? Porque los adultos, bueno, pues te causa esa molestia, te duele un poco, etcétera, etcétera, pero bueno, se termina pasando. En cuanto pasan unos minutos, ya estás en tierra, pues se suele pasar. En algunas personas dicen, joder, pues a mí es que me ha durado hasta un par de días. Bueno, pues no pasa nada. Incluso me he tenido que tomar un antiinflatorio, pero no va más allá. Pero los niños es muy molesto. Entonces van en el avión y los pobrecillos, pues a lo mejor van dormidos, etcétera, etcétera, les pilla ese cambio. Salta esa presión que tenemos. No han ido compensando desde el principio, que hay que ir compensando desde el principio, y entonces les produce dolor, mucha molestia y están incómodos. En ese momento despertamos, que hagan, los niños no es aconsejable, porque no suelen saber hacer lo de soplar por la nariz, ¿no? O sea, soplar por las orejas, pero entonces los niños en ese momento le damos un chicle, sin azúcar, para que vayan masticando, o simplemente vamos charlando con ellos, para que incluso abriendo la boca se oye ese clic, abrimos bien, se abre ese clic, y se va aireando ese oído medio, y evitamos el taponamiento tan molesto. Y nada más. Hasta aquí lo que os quería contar sobre los oídos taponados. Espero que estos pequeños consejos, pues os hagan los viajes mucho más felices y agradables. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno, y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.